Buenos días grupo, el día de hoy les traigo una receta para preparar un licuado verde y agregando perfect keto que son ketonas exógenas, de esa manera cuando ustedes ponen perfect keto en su licuado o sus bebidas reciben las ketonas automáticamente, entran en ketosis y obviamente ya saben las ventajas de ketosis, adelgazar, energía, etc. Bueno, vamos a empezar, vamos a necesitar el vaso de la licuadora un vaso de agua fría utilicé medio pepino que ya está pelado de la cáscara, un puñito de perejil que ya está lavado espinacas también ya lavadas y medio ramito de apio también ya lavado y cortado por supuesto, perfect keto, base estoy utilizando el sabor durazno y cremas este producto no tiene lácteos, es gluten free y por supuesto es keto este es uno de los productos que tienen las sales BHB que son los cuerpos ketónicos, cetogénicos así que vamos a empezar con el vaso de agua vamos a agregar las espinacas el pepino el perejil y por último el apio y nuestro ingrediente principal de esta receta un sobrecito de perfect keto perfectísimo tapen su licuadora y empezamos aplausos y el apio el apio y los datos y que y r me han visto que en otras recetas del jugo verde a veces le pongo unas gotitas de stevia en esta ocasión no le voy a poner porque el producto perfecto ya tiene algo de endulzante entonces esto es todo esto es todo lo que necesitas para hacer tu receta bueno no lo puedo sacar con una mano pero en esencia esta es tu receta para el licuado pruébalo y me dices que te parece publica tus recetas aquí en el grupo gracias